En pleno confinamiento lanzamos la convocatoria CMCV a casa, cultura online, con el objetivo de que la cultura no parara. Presentamos los resultados con 100 proyectos seleccionados, inicialmente pensados para verse solo a través de los dispositivos online, pero debido a la calidad y el interés de los proyectos hemos decidido que también los resultados de la convocatoria puedan verse aquí en la sala 2 del Centro del Carmen. Son proyectos en los que hay propuestas artísticas muy novedosas y a partir de esos formatos y a partir de esos temas se han articulado 10 ejes en los que se exponen cada grupo de esos proyectos. La aplicación que se presenta en esta exposición permite interactuar con la pantalla a distancia y poder elegir de forma segura los proyectos que queramos contemplar. Ha sido una iniciativa muy interesante para dar vida y oxígeno en este momento a algo que está herido, pero como bien se ha visto no está muerto como es la cultura contemporánea. Ha sido una iniciativa muy interesante para dar vida y oxígeno en este momento a lo que está herido, pero como bien se ha visto no está muerto como es la cultura.